hola amigos bienvenidos un día más aquí a un nuevo vídeo yo soy maría y hoy te traigo el hechizo de amor complementario al aceite que di la semana pasada por si no recuerdas por aquí arriba te dejo la en la tarjetita te dejo la receta aunque me temo que si no lo has hecho ya es que no te va a dar mucho tiempo pero aquí venimos a hacer este hechizo de amor porque se acerca san valentín estamos en el mes del amor por excelencia así que vamos a ello bueno este hechizo es muy especial lo advierto porque porque bueno aparte de servir tanto para gente que ya tiene pareja como para la gente que no lo que vamos a hacer es renovar toda esa energía para la gente que tenga pareja para que aquello funcione bien y vaya bien y todo estupendamente vale y si no se se termine de cuajar y de ahondar eso que está ahí porque si no no vale si no nos valen lo primero que vamos a hacer es quitarlo de nuestra vida y que venga lo que es bueno el amor de nuestra vida y lo que tiene que quedar y para la gente que no lo tenga pues para eso para que venga precisamente ese amor de nuestra vida voy a decir los ingredientes van a ser el aceite de amor que ya os enseñé a hacer la semana pasada que es muy especial en un frasquito aquí lo tengo una vela de color rojo puedes usar una de color rosa si queréis un amor un poquito más cariñoso más suave y tal pero el rojo tiene un poquito más de pasión así que yo la recomiendo vamos a necesitar también sal del himalaya sal de esta sal rosa que tenemos que es muy buena y purpurina blanca yo elegido y rosa podéis elegir rosa si queréis solo simplemente por el simbolismo que tiene para representar todo lo que es el amor aquí en el hechizo este que vamos a hacer y por eso yo las recomiendo y luego también yo elegido hojas de eucalipto podéis elegir otras hojas también que vengan bien para el tema del amor pero yo os recomiendo esta si no encontras pues ya sabéis un poquito de flores aquí para adornar todo esto y para darle potencia todo esto vale y un cacharrito para poner lo que es nuestra velita ahora bueno lo primero antes de todo vamos a hacer es consagrar nuestra vela con el aceite de amor y vamos a hacerlo poquito a poco concentrándonos bien en esa persona que queremos atraer o sea nuestro ideal o en la persona que ya tenemos de acuerdo para potenciarlo todo entonces vamos a hacerlo de arriba hacia debajo o sea desde la punta de la mecha hacia la base de acuerdo vamos a ir juntando la porque lo que queremos es atraer el amor bien una vez tenemos ya preparada y consagrada nuestra vela bien concentrados todos vamos a poner aquí en el centro de en mi caso un cuenquito de barro que tengo que siempre utilizo para el tema de rituales y demás que está limpito y todo y la vamos a poner aquí ahora vamos a hacer un círculo de sal con la sal del himalaya la sal del himalaya recuerda que es muy buena tanto para consumo humano como para cualquier otro tipo de cosa es bastante beneficiosa es rosita yo no sé si a ver si la podéis ver por aquí color tiene un color muy bonita y la vamos a usar para hacer un círculo de sal de que vamos a hacer un circulito con las manos siempre el sentido de las agujas del reloj bordeando todo nuestro trabajo flores dentro tiene que quedar compacto un poquito compacto que se vea la línea trazada también podéis poner en lugar de si no tenéis eucalipto lo que hace un eucalipto es una cosa que se encuentra súper fácil en todos los países los hay prácticamente si no encontráis también podéis usar laurel que viene muy bien vale lo ponéis así en redondo como haciendo una corona como yo he hecho y ya está ahora vamos a añadir la brillantina purpurina glitter como le digáis también al círculo pero por dentro del círculo de sal y lo mismo con la blanca yo he utilizado la rosa pues por el simbolismo obvio del color y la blanca también pues que no tiene que faltar la amistad en una en una pareja y un detallito muy bueno yo os recomiendo de que os imprimáis una estampita del arcángel ana el yo en este caso voy a utilizar una figurita ya ni siquiera ya ni siquiera tengo la estampita yo tengo directamente ya la figurita que es del arcángel ana el y la pongáis justo bueno yo en este caso mirando aquí al trabajo no al hechizo que vamos a ponerlo así mirando para acá y con una cerilla de madera las personas que tengáis pareja tenéis que visualizar a vuestra pareja mientras encendéis la vela y las personas que no tengáis pareja tenéis que visualizar tener en mente ese amor platónico o ese amor como os gustaría que fuera alto pequeño bajo guapo que tuviera el valor de ser cariñoso ser lo que fuera un montón de cosas que no sólo es físico tenéis que visualizar a la pareja tanto la tengáis como si no vale mientras que encendéis la vela y tenéis que recitar la siguiente oración y encenderíamos la vela con una cerilla de madera y la vamos a dejar aquí hasta que se consuma por completo totalmente vale esto lo vamos a hacer en esta fecha justo que cae san valentín es decir que estaríamos ya es porque es una fecha especial y se puede hacer esa misma noche yo lo recomiendo evidentemente lo hagáis antes de que llegue la noche porque porque en la noche la gente que tenéis pareja pues lo va lo vais a celebrar o seguir a cenar es hacer una sorpresa o lo que sea no entonces hacerlo antes de hacerlo durante el día si quieres hacerlo durante la mañana si queréis también podéis hacerlo las personas que no tengáis pareja y que no vayáis a salir a celebrarlo como tal pues podéis hacerlo por la noche de acuerdo pero esto es para hacerlo el día san valentín el día o la noche por ser una fecha especial de acuerdo entonces no miraremos la luna en ese caso cuando caiga cayó de acuerdo y por último lo que vamos a añadir yo lo voy a añadir si tenéis bien y si no nada porque a mí me gusta siempre ya sabéis que las flores las rosas los pétalos de rosas son evidentemente símbolo de el amor por excelencia también y las voy a poner aquí alrededor de la velita dentro de el cuenquito de la vela esto lo que va a hacer va a ser aportarle muchísima dulzura además que le estoy poniendo capullitos de flores rosas de color rosa y lo que va a hacer es un símbolo es un simbolismo como para que eso crezca para que florezca de hecho por eso no pongo aquí flores abiertas no porque ya están abiertas ya están florecidas y no pongo capullitos como que el amor esté en sus inicios y que tenga que florecer todavía para que dure muchísimo más vamos a lograr con este hechizo evidentemente es que si la pareja con la que tú estás es la que está contigo por destino y la de tu verdadero amor y la que tal eso lo va a afianzar muchísimo más y va a hacer que sea pues duradero y que sea mucho más llevadero que vos comprenderéis mejor y que vuestro amor pues sea más difícil de apagar evidentemente que aquello arda durante muchísimo más tiempo para la gente que no tenga pareja lo que va a hacer es que os traiga el amor verdadero porque además el arcángel ana el que es al que le hemos pedido con la oración lo que va a hacer es atraernos nuestro amor verdadero el amor de nuestra vida como se suele decir no uno que no valga uno que tal esto va a hacer que venga el auténtico o que se quede al auténtico de acuerdo y bueno pues nada esto que sé que me lo vais a preguntar antes de terminar el vídeo cuando se termine vais a tener unos restos no bueno pues los re bueno o no porque a veces los restos de la vela no hay restos de vela ninguno lo cual sería ideal porque es una cosa muy buena pero si tenéis restos de vela pues simplemente lo echas a la naturaleza vale con todo lo demás tanto la sal del himalaya como los capullitos de rosa lo echáis con todo vuestro amor a la naturaleza y agradeciendo porque os haya ayudado a traeros ese amor porque lo tenéis que decir como si ya se hubiera hecho realidad de acuerdo que os haya traído ese amor o que ya estéis dando las gracias porque os haya traído ese amor que ya tenéis en la pareja realmente y los que no tenéis amor todavía pues lo tenéis que dar como hecho como si ya lo tuvierais de acuerdo porque estáis seguros de que va a veniros con lo cual ya estamos dando las gracias por adelantado y eso que os va a venir yo espero que os haya gustado muchísimo el vídeo como siempre dame un like menos arriba para que yo pueda continuar haciendo más espero que paséis un san valentín muy feliz y muy bonito tanto la gente que tengáis pareja como la que no que también hay que cuidarse hay que darse un bañito y quererse a uno mismo que el amor nunca tiene que faltar haya o no personas al lado y suscríbete como siempre por si no quieres perderte más vídeos porque si es que si no te lo vas a perder todos nosotros vamos a enterar de las novedades que tengo por aquí y espero verte en el próximo vídeo